Estamos en comunicación con Marco Galo, quien es director de la comunidad de San Egidio en Argentina. Marco, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Y como usted recordaba, digamos, el domingo 27 de octubre son 38 años de aquel histórico encuentro que San Juan Pablo II promovió con las religiones de todo el mundo para rezar por la paz, uno al lado del otro y no uno contra el otro. Y esto es un mensaje de una actualidad increíble en este tiempo que vivimos tan atormentados con esta tercera guerra a pedazo, como lo dice justamente el Papa San Francisco. El encuentro continúa en la senda de los encuentros de la acción por la paz que la comunidad de San Egidio ha promovido en estos años, y a poco después del 86 la comunidad ha chido llevar adelante este espíritu de Asís, que es un espíritu de fraternidad, de amistad, donde tantos, no solo líderes de las elecciones mundiales, sino hombres de Estado, intelectuales, gente de buena voluntad, se han unido. El último encuentro, nosotros lo realizamos proprio en septiembre en París, también con la presencia del presidente Macron y tantos líderes. El encuentro de Buenos Aires está exactamente en la senda del encuentro de París, porque el espíritu de Asís quiere de alguna manera difundirse en todas las partes, en todos los lugares donde también está presente la comunidad de San Egidio. El encuentro propio en el esquema, digamos, de Asís será muy sencillo, será una primera parte donde los diferentes cultos resterán un tiempo, cada uno en un lugar diferente, los cristianos todos juntos en la iglesia, los musulmanes en otro espacio, los judíos lo mismo, los budistas de la religión oriental en otro, y al final de este tiempo de rezo estará la ceremonia final, que, digamos, prevé, por un lado, unos testimonios sobre el horror de la guerra. Puede anticipar que uno de estos será de una madre que ha vivido la guerra de la Smaldina, entonces un tema que de alguna manera nos tocca, tantas veces hoy escuchamos la guerra en Europa, en Asia, nos parece una cosa lejana, por eso nos pareció interesante escuchar el testimonio de una guerra que ha marcado nuestro país. Y, por otro lado, también un testimonio sobre las diferentes guerras olvidadas, por ejemplo, en África. Luego de esto estará el mensaje del Papa Francisco y el llamamiento que algunos jóvenes leerán, que ha sido también suscrito en París, y los líderes, digamos, presentes, firmarán encendiendo el candelabro de la paz y estos serán luego entregados por un grupo de niños a los representantes diplomáticos institucionales que estarán presentes. El abrazo de paz un poco sellará este momento, digamos, conclusivo. Qué importante, Marco, pensaba, bueno, estos recordatorios, estos aniversarios, pero no quedarnos ahí viendo estas imágenes que estamos a medida que charlamos con usted recordando de San Juan Pablo II, también viendo a los papas, viendo a nuestro Papa Francisco también trabajando por esta unidad y por la paz, sino que más allá del recordatorio, esta invitación a que todos seamos parte hoy también de este diálogo por la paz, esta oración por la paz, en un acontecimiento bien concreto, que no es poco, y es reunirnos nada más y nada menos que a rezar. Este encuentro que se va a dar el domingo, ¿está abierto para todos, todos los que quieran llegarse, de sumarse lo pueden hacer? Porque en este momento histórico necesitamos también desactivar todo un lenguaje bellico que existe también, anche en lo mismo, muchas veces, medio de deprensa. Parece la guerra una cosa ineluctable que no se puede evitar. Imaginar la paz significa anche costruir già hoy, tener una creatividad que es también un sano realismo. Porque, digamos, los cristianos primero, ma también en todas las diferentes religiones, existe el tema de la unidad, ¿no? El religio quiere decir unir. En un tiempo donde hay tanta división, por esto los hombres de religión, los hombres, digamos, con una palabra que usaba el Papa Bueno, Juan XXIII, los hombres de buena voluntad también, pueden, digamos, participar, pueden ayudar, sumarse a este esfuerzo, que también, repito, desactivar anche un lenguaje, una idea, también muchas veces resignada, ¿no?, delante de la guerra, de los conflictos. Bien. Recordamos, entonces, Marco, los datos para unirse, para ser parte de este momento de encuentro, rezando unos con otros, compartiendo una misma oración. ¿Dónde podemos sumarnos? Allora, será en la iglesia de Santa Julia, en la avenida Alberti, 1195, este próximo domingo, 27 de octubre, a las 16 horas, en la capital. 16 horas, entonces. Y si no, para quienes se encuentran en otros lugares del país, distantes a Capital Federal, ¿por qué no unirse a esa misma hora, en esta oración, en esta plegaria por la paz, unirse espiritualmente, será muy valioso, también, esta oración incesante, por todo lo que necesita nuestro planeta. Exactamente, exactamente. Marco Galo, muchísimas gracias por el tiempo, que ha dispuesto y siempre está disponible, para cuando lo convocamos aquí en Radio María, la invitación está abierta, entonces, a todos los que puedan llegarse, participar de manera presencial, pero todos unidos espiritualmente en esta intención. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gran saludo. Gracias. La comunicación, entonces, con Marco Galo, quien es director de la comunidad de San Egidio, en Argentina, compartiendo los detalles para esta invitación.